Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas No ocupa todos sus recuerdos, no he conocido olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es el permiso, sabes que no quisiera Estarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me mato, quédate y lléname de tu espacio Quédate, quédate Laura, que estás en el mejor contacto con los guantes Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó, y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío, que me abrigara este frío Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me mato, quédate y lléname de tu espacio Quédate, quédate Puede ser difícil para mí Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella no está Que pensaba, que no volvía Pues ya estoy aquí ¡Holo guantes! Quedate, quédate El poeta lloró Nadie ya mira al cielo, nada importa el amor En un mundo de orgullo, donde todo el rencor Quiso inscribir a lo bello, que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente, la belleza olvidaba Lloró, el poeta lloró El poeta lloró Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Sin que nadie sepa su dolor El poeta va llevando y llevando amor Lloró El poeta lloró Siquiera mía dime que has hecho de aquel inmenso amor Lloró El poeta lloró Reina que un día fue la alegría de todo mi corazón Lloró El poeta lloró Y ahora como estoy tan subido, solidario El poeta lloró Yo soy macho y le digo No recuerdo cuantas veces he llorado Lloró El poeta lloró La última noche que pase contigo Quiero olvidarla pero no he podido Lloró El poeta lloró Nuestro amor es así Con cabo y con verso Lloró El poeta 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 lloró Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer Cuando la cabeza me estallaba con palabras enredadas y quería volver a nacer Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor Luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Y al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te mandé espía y odiaba por no haber estado allí ¡Suscríbete al canal! Luego observando tu alegría olvidaba mi egoísmo y volvía a vivir otra vez Cuando ya la noche aparecía y te ibas con el día y de vuelta a pesar Yo ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti Y al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te mandé espía y odiaba por no haber estado allí ¡Suscríbete al canal! La Vida de Prisa 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 La Vida de Prisa